Y bueno pues amigos ya es 100% oficial el regreso de la incubadora de los criminales que van a poder visualizar por aquí Cabe mencionar que en el momento que me encuentro grabando este video ya se acaba de implementar lo que sería el regreso de esta incubadora para esta región en la cual me encuentro en este momento De hecho para ser más exactos me encuentro en la región de Vietnam como van a poder visualizarlo por ahí Sin embargo si nosotros nos dijimos rápidamente lo que sería la look royal de esta región van a poder visualizar de que efectivamente ya tenemos el regreso de esta incubadora Al igual de ello mencionarles que hace unos días atrás Garena Free Fire de nuestra región nos estuvo publicando esta imagen en la cual de hecho nos dice los criminales regresan y nos muestran pues toda la escuadra de los criminales Sin embargo cabe mencionar que hasta el momento que me encuentro grabando este video Garena Free Fire de nuestra región no ha dado un comunicado 100% oficial Si estaría regresando en incubadora o estaría regresando en look royal especial y menciono esto ya que en esta región en la cual me encuentro en este momento si está regresando como incubadora Pero en otras regiones está llegando como look royal especial de hecho en un momento les voy a estar mostrando lo que sería esa look royal especial de criminales Y por cierto por aquí nos están implementando lo que sería tanto una piedra evolutiva como el pergamino de la incubadora de los criminales Y junto con ellos también nos muestran lo que serían los paquetes de los criminales En caso de que no obtengas ya sea el pergamino o la piedra evolutiva también te dan la opción de poder obtener lo que sería el paquete completo Y por cierto vamos a ir a visualizar cada uno de estos criminales como pueden visualizar Tenemos el gran criminal rojo el cual de hecho estaría aplicando tanto para personaje masculino como para personaje femenino Cabe mencionar que estos criminales son pues un traje completo no estaría aplicando para poder combinar lo que sería este traje Sin embargo cabe resaltar que en esta región este criminal tiene un precio de 3 pergaminos más 7 piedras evolutivas Claro está que para nuestra región estarían cambiando los precios en pergaminos y en piedras evolutivas Sin embargo aparte de ello también tenemos lo que sería este otro criminal el cual de hecho lleva por nombre de gran criminal púrpura También aplica para personaje masculino y para personaje femenino Cabe mencionar que este criminal tiene un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas para esta región Aparte de ello tenemos el gran criminal azul el cual de hecho tiene un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas para esta región Y ya por otro lado también tenemos lo que sería el gran criminal amarillo El cual por cierto tiene el mismo precio que el criminal azul tiene un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas Y ya por último tenemos lo que sería el criminal verde el cual de hecho hace poco estuvo llegando para nuestra región En evento torre de tokens lamentablemente se tuvieron que gastar demasiados diamantes para poder obtener lo que sería este criminal Sin embargo en esta ocasión Garena Free Fairy ya nos anunció hace unos días atrás que va a estar regresando todos los criminales Así que pues fue una completa estafa tener que conseguir este criminal verde Porque realmente muchos jugadores estuvieron consumiendo demasiados diamantes para poder obtener lo que sería este criminal verde Sin embargo en esta ocasión van a estar regresando todos los criminales Que como ya se los acabo de mencionar hasta el momento no ha sido 100% confirmado De que vaya a estar llegando como incubadora o tal vez podría estar llegando como Luke Royale especial Y menciono esto ya que si nosotros nos dirigimos rápidamente a lo que sería esta otra región Van a poder visualizar de que efectivamente ya nos acaban de implementar la llegada del nuevo criminal Neon El cual de hecho viene acompañado de algunos criminales como van a poder visualizar por aquí Junto con ello a ver vamos a ir a visualizar rápidamente lo que serían estos criminales Que ya se encuentran disponibles en esta región Como ya se los acabo de mencionar para diferentes regiones están llegando los criminales de diferentes maneras En la región de Vietnam llegó como incubadora En esta región está llegando lo que sería el nuevo criminal Neon que van a poder visualizar por aquí Y de hecho está llegando una Luke Royale especial Junto con ello también nos muestran lo que serían los criminales Que de hecho aquí hay que tomar un punto muy importante Y es que lamentablemente para esta región no están implementando el regreso del criminal verde Así que tomar en cuenta lo que sería ello Que por cierto aquí tenemos lo que sería el criminal rojo como pueden visualizarlo Junto con ello también tenemos el criminal púrpura También tenemos el criminal azul Y ya por último tenemos el criminal amarillo que van a poder visualizarlo por ahí Cabe resaltar que creo que muchos de ustedes tienen conocimiento de cómo es que estaría funcionando La temática de la Luke Royale especial En caso de que aún no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando Pues el giro de uno tiene un costo de 29 diamantes Y el giro de 10 tiene un costo de 249 diamantes En el cual ustedes tendrían que estar girándole Y automáticamente el juego te estaría dando un objeto al azar En este caso podrías estar obteniendo cualquiera de estos criminales O ya sea este emote El cual de hecho en lo personal me gustó Ya que este emote a diferencia de otros emotes Este emote lo vas a poder realizar mientras estés caminando Y no sería interrumpido lo que sería la animación Así que lo veo demasiado épico Porque otros emotes aunque tú estés caminando No puedes realizar lo que sería pues la animación del emote Pero este emote sí Que de hecho viene con temática lo que sería el criminal neón Junto con ello también nos están implementando por aquí Lo que sería la llegada de esta motocicleta paseo criminal La cual en lo personal me gustó demasiado lo que sería el diseño Ya que a diferencia de otras motocicletas Esta está llegando con atributos Y llevaría por atributos más uno de velocidad máxima Más uno de durabilidad y menos uno de manejo Cabe mencionar que prácticamente esta sería la bolsa de premios oficial para esta región En la cual en caso de que no puedas obtener Lo que serían algunos de estos criminales Pues también podrías estar obteniendo lo que serían estos tokens Ahora muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Cuántos tokens necesito para poder canjear lo que sería el premio principal? Pues si nos vamos rápidamente por aquí Vamos a poder visualizar lo que sería este apartado En el cual nos muestran lo que sería un total de 200 tokens Para poder reclamar lo que sería el criminal neón En el cual de hecho van a poder visualizar lo que sería el diseño En lo personal no fue tanto de mi agrado la verdad Sin embargo les voy a pasar a mostrar rápidamente lo que sería la animación ¿Cómo pueden visualizar? Ok la animación está algo bugueada Si no me estoy equivocando A ver no nos aparece el criminal What the fuck Ahí está ahí está Ok no nos aparece Está algo bugueada lo que sería la animación Pero por aquí les traigo lo que sería la información Para que tomen en cuenta lo que sería esto Cabe resaltar que estaría aplicando tanto para personaje masculino Como para personaje femenino Que por cierto Ok está demasiado bugueado esto Como pueden visualizarlo Pero por aquí les traigo lo que sería esta información Junto con ello también ahí vamos a poder visualizar Que necesitamos un total de 170 tokens Para poder canjear lo que sería el criminal rojo Y necesitamos 140 tokens para el criminal morado Necesitamos 120 tokens para el azul Y necesitamos 100 tokens para lo que sería el criminal amarillo Junto con ello necesitamos 25 tokens para este skin de motocicleta Y 40 tokens para el emote Para que tomen en cuenta lo que sería ello Ya que posiblemente Garena Free Fire de nuestra región También podría estar implementándolo de esta misma manera Ya que como todos bien recordarán Hace poco se estuvo implementando la llegada de una Look Royal especial Con un skin completamente diferente Así que la verdad no se descarta la posibilidad De que Garena Free Fire de nuestra región Este implementando lo que sería el regreso de estos criminales Como Look Royal especial Que como ya se los acabo de mencionar Hasta el momento no les voy a estar confirmando Lo que sería esa información Pero por aquí les traigo lo que sería la novedad Del regreso de los criminales Que de hecho espero que en el transcurrir de las horas Se filtre información de cómo es que estaría llegando Para nuestra región Y a por último mencionarles que por aquí tenemos Lo que sería la llegada de la tienda por tiempo limitado La cual de hecho ya se las había notificado el día de ayer En caso de que no la hayan visualizado Vayan a ver porque les traigo lo que sería toda esta información Que de hecho para nuestra región va a estar llegando completamente diferente Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.